Ando solo persiguiendo mi cariño Yo sigo desafiando al porvenir Y mientras tenga en las venas sangre Te seguiré queriendo, te seguiré adorando Y serás para mí, todo mi corazón Y serás para mí, todo mi corazón Pica mi caballo que está en la puerta de aquel camino real Pica mi caballo que está en la puerta de aquel camino real Pica mi caballo que está en la puerta de aquel camino real Quisiera ser tu bohío, tu almohada y tu tocador Quisiera ser esa flor que siempre vas a regar Y montarte en el caballo que está en la puerta de aquel camino real Pica mi caballo que está en la puerta de aquel camino real Pica mi caballo que está en la puerta de aquel camino real Pica mi caballo que está en la puerta de aquel camino real Quisiera blanca paloma volar a tu palomar Juntos echarlo a volar y aunque a mí me parta un rayo Y que se pierda el caballo que está en la puerta de aquel camino real Pica mi caballo que está en la puerta de aquel camino real Pica mi caballo que... Ya está